Pues que bueno, que bueno que poder que hayas podido aceptar esta invitación y pues nada, sobre todo compartir contigo que es para muchísimo sobre el hiper apego y sobre todo porque mucha gente no lo puede identificar porque no sabe de qué se trata ya y hoy más que nunca después de la pandemia muchas personas se tuvieron a las mascotas más cerca que nunca y pues ha causado muchísimos problemas en casa entonces bueno desde tu perspectiva cómo ves este problema mira esto que acabas de decir es algo que pues nunca se había presentado o sea es algo que no se había presentado obviamente ha habido pandemias pero ya con el tema de las mascotas tan desarrollado siento yo que no había ocurrido un movimiento tan tan masivo pues porque eso es algo que está pasando en general la mayoría de las mascotas pues estaban acostumbradas a horarios muy definidos no se desayuno con mi familia se van porque van a la escuela van a trabajar etcétera vuelven bien emocionados etcétera y ahorita pues sucedió que no que todo mundo estaba en casa la mascota sabes que existe un hasta cierto punto puede haber estrés cuando eso inició también porque es un cambio en la rutina de la mascota también en la rutina de la mascota también o sea está el otro lado que pues a la mascota se empieza a ser raro que la gente no salga de casa al principio y ahí es donde empieza ese hiper apego porque es satisfactorio para ellos la mascota lo que más quiere es estar con su propietario ya sea como un casi como un ídolo como querer protegerte diferentes cuestiones entonces si a mí sí me ha tocado varios casos incluso pues es que el estrés la ansiedad es lo es de los más detonantes hasta enfermedades me ha pasado temas de una diarrea por ejemplo y termina haciendo eso o sea tienes que hacer un diagnóstico más profundo y meterte en la vida de la gente con el sistema y tú cómo ves que incluso hay hasta ya mascotas y se les suministra fármacos porque se vuelve se hacen autolesiones incluso por el exceso de de ansiedad en ellos no entonces no sé qué cuál es el caso el peor caso que te ha tocado o sea que has visto que viene pues una mascota mal o sea con problemas ya incluso hasta físicos el peor caso no fue no fue tanto así como una mutilación propia del animal sino que me llegó un labrador de un año aproximadamente un año un mes 11 meses por ahí de un año llega las patas delanteras peladas o sea sin uñas y o sea podías ver la carne y el hueso de lo que estuvo rasgando porque su familia pues fue totalmente hiper apego y su familia se la dejó miento se los dejaron a la mascota encargada pero en su casa pues o sea iba a ir a alguien a darle alimento y va a ir a alguien a limpiarle pero la mascota estaba en su casa no la dejaron como tal como en una veterinaria o un hotel a una guardería sino que lo dejaron en su casa y ellos pues algún familiar no sé entonces el familiar pues obviamente iba por ejemplo salieron de vacaciones una semana entonces el familiar iba por ejemplo a las seis de la tarde todos los días que es cuando la mascota está acostumbrada a comer y ya para los últimos días el familiar fue el que me la llevó no me lo llevó la familia no lo llevó el familiar más preocupado la persona que veía y vio y o sea digo no y estaba súper preocupado que hoy es que me dejaron a la mascota cuidando y ver lo que le pasó y si o sea ahí es fármacos para la ansiedad y el estrés más que nada educar a la gente o sea es pues que aprendan un poquito de cómo debes de definir tiempos con las mascotas yo siempre hago mucho hincapié en eso por ejemplo es muy difícil que tú le enseñes a una mascota hacer del baño afuera o hacer en el patio o hacer x que no esté haciendo adentro es muy difícil si no tiene una rutina de alimentación y no tiene una alimentación de calidad o sea todos los factores juegan todo 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 si lo haces así es mucho más fácil obviamente y es dedicación de la gente pero la verdad yo estoy en una veterinaria que está en una zona de un nivel socioeconómico pues medio alto entonces es muy diferente a veces el trato de las mascotas y creo que necesariamente por eso me han tocado varios casos de hiper apego porque ese tipo de gente es muy es muy de que son sus hijos sus hijos exacto ahí viene la delgada línea de la humanización correcto exactamente porque sí o sea como digamos yo siempre lo que hablo y muchas personas cuiden a mi terapia y que tienen una mascota que se preocupa mucho por la mascota y es como demasiada atención que le dan y claro me mencionan y qué y qué pasa si la del hiper apego soy yo ya entonces es básicamente gente personas que tienen parten de una carencia ya en una carencia porque bueno ahí hay por ejemplo un familiar una pérdida de un familiar quizás la ruptura de una pareja ya una separación y su novia novia esposa esposa o incluso el nido vacío cuando los hijos se van ya y en ese y en ese espacio cuando queda vacío ese espacio a llenar y tienes las posibilidades como justamente lo que tú dices un nivel socioeconómico medio para arriba que tienes las posibilidades de después de encontrar un perrito inmediatamente y atenderlo de la mejor de la mejor manera porque bueno a veces la indulgencia no es necesariamente bienestar cómprale juguetes comida tiempo camitas de lujo y cosas así y darle y verlo como que fuera un bebé un hijo humano no y no darle pues no respetar su naturaleza es precisamente fluye ya una necesidad que para una carencia mía transmitida a un ser que es como una esponja de afecto ya y no medir ese afecto y darle todo y no poner límites es precisamente lo que causa esto y a todas las personas que nos están viendo en este momento miren el caso un perro que se peló las sus propias patas ya por estar raspando la pared ya incluso hay casos de que los perros se escapan de la casa cuando precisamente abren la puerta y el perro sale volando porque no están sus lines se pierden ya porque necesita verlos es la presencia de hecho un caso así también tuve eso fue como al principio de la pandemia no 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 miento fue como que ya un poquito cuando empezó a bajar el pico yo sé que seguimos bien duro en la pandemia pero como que la gente empezó allá por ejemplo en los supermercados ya podían entrar pues más de una persona persona porque hubo un tiempo que fue así de como si vinieron los zombies así pero ya después de eso yo tenía bueno tengo una una persona que tiene una perrita rescatada y no se separa de ella o no se separa de ella entonces esta persona salió de viaje y sus papás eran los encargados de irla a alimentar y al papá se le salió o sea el papá se le salió y se arrancó corriendo el papá no le dijo nada para no preocuparla porque fue desde el primer día ella se fue un fin de semana se fue como tres días entonces yo estuve bien curioso porque otra persona que también me lleva a sus mascotas me mandó al yo no uso el mismo teléfono en la veterinaria que el mío personal pues entonces habló al número de la veterinaria o sea dirigiéndose hacia mí oye Chema una amiga se encontró esta perrita no sabes de quién es y yo como que en mi en mi trip yo leí mal o sea yo pensé que era la persona la dueña de la perra de que oye la puedes publicar en tus redes para para encontrarla yo pensé que la estaba buscando y yo de casi y me ocupé y ya que volví a agarrar el celular lo leí bien y era la persona que se lo había encontrado y yo mismo le dije oye si yo conozco los dueños de ese perro de hecho o sea es un perro muy identificable y le dije ay yo lo conozco y ya agarré el celular de la veterinaria y le hablé oye eh se te salió tu perrita y me dijo ay no sé es que yo ando de viaje déjame checar y si me marcó y me dijo si mis papás no me habían dicho y no sé qué terrible te lo juro puta wey o sea qué habrá sido la perrita sí recorrió fácil 20 kilómetros o sea estaba de una punta de la ciudad a otra punta sin o sea legisísísísísimos o sea fue por azar desde el destino que es una perra 100% de casa o sea la adoptó cuando estaba bien chica pues o sea no vivió en la calle no sé cómo no la atropellaron porque afuera se tuvo que pasar avenidas grandes o sea no sé cómo fue pero es de esas mascotas que son muy educadas que siempre andan atrás de la persona etcétera y porque yo me he dado cuenta porque cuando llegan a la veterinaria ella nomás le abre la puerta y la sigue pues cuando hay perros que pues huelen pues o sea ya identifican un sentimiento de que ahí los bañan y no les gusta y les cortan el pelo o la o las atiendo yo pues o x cosa y esa perrita no o sea súper bien entonces si existe eso de que por simple instinto arrancan hacia donde sea a buscar la mascota más pues los perros obviamente un gato los gatos son bien raros pero también un gato puede sufrir de ASP ansiedad por separación correcto o sea también es un trastorno animal básicamente es conductual y es precisamente originado por los principales causas que estamos evidenciando en este momento o sea la sobre atención la humanización el no respetar horarios ya entonces para que eso es muy importante porque mucha gente no sabe si su perro lo tiene ya y nos y cree que el perro tiene problemas está mal o es normal incluso es normal que el perro te siga a todas partes dentro de casa ya es normal que el perro busque atención desmedida y es normal que cuando llegas a casa el perro te saluda como que no te había visto un mes y te lastima y te estás ahí pero entonces incluso hasta jadear demasiado salivar demasiado este es un síntoma porque pues es ansiedad enfocada pues básicamente su propia respiración ya entonces estos problemas como crees que las personas lo pueden identificar de mejor manera y cuándo deben acudir a un especialista mira ahorita dijiste un punto bien importante que están buscando afecto o sea buscan afecto o sea date o sea date cuenta el en el entrenamiento el afecto se utiliza como un premio o sea que para que el afecto sea un premio obviamente le causa satisfacción a la mascota del otro lado obviamente es un premio que no va a causar obesidad diabetes etcétera pero es exactamente lo mismo o sea ya deja de ser un premio se empieza a convertir en pues demasiado habitual normal se empieza a manejar costumbre y cuando deja de pasar ahí es cuando suceden las cosas para identificarlo pues es bastante evidente yo digo que más que decir los signos de la mascota primero hay que identificar qué es lo que haces que estás causando el hiper apego no porque si te estás dando cuenta primero tienes que saber si lo haces no así si es de más lo que pasas tiempo con tu mascota o que no respeta espacios que es lo de lo más importante por ejemplo los perros que siempre siempre que la familia está comiendo y es el caso más común ahí están sabes cómo está que están ahí está queriendo aquí dicen es que nunca le dan comida pues sí pero es algo que tienes que corregir porque porque de vez en cuando no le das comida pero le das afecto o igual y en la mesa nunca le has dado comida ni nada de eso pero él identifica que él pertenece a estar contigo entonces si él ya estuvo desde la mañana contigo en la cama y te vas a la sala a ver algo en netflix y lo tienes ahí sentado contigo en el sillón sobando etcétera yo sí que es terapéutico pero pues siempre hay que medir todo y luego te vas a comer pues él identifica como ok vamos para allá y vamos para acá y así no es que tú le hayas ofrecido alimento sino que él cree que debe estar contigo siempre y no es correcto o sea no debes de definir tiempos desde definir una rutina más que nada y pues ya en los signos de la mascota te das cuenta como tú dices la salivación la mirada perdida perdida totalmente hacia ti por ejemplo eso se puede confundir un poquito con por ejemplo yo tengo el caso de una perrita que se llama niña una perrita que yo rescate y vive conmigo y ellas me idolatra o sea porque porque fue un sentimiento totalmente diferente mañana voy a subir un video para que vean o sea voy a subir un video de cómo estaba y cómo está ahorita para que identifiquen y y siempre me está viendo si yo me muevo de aquí para allá va hacia allá pero eso es algo que la verdad no se puede controlar porque porque es un sentimiento encontrado que ella tuvo y y se le cambió se le cambió la vida totalmente a ella la dejaron en un basurón amarrada y comía lo que tiraba la gente así literalmente entonces ahí es un poco más difícil pero ella jamás se sube un sillón jamás número uno no le gusta número dos cuando lo ha hecho porque quiere demasiado afecto se corrige oye no aquí y ahí estás bien tranquila etcétera si tú lo estás corrigiendo ya identificar que no está bien que no porque ellos buscan una satisfacción mutua o sea no sólo ven por ellos sino que saben que ellos te hacen sentir bien obviamente correcto correcto y eso de la mirada pues es muy identificable si no tienes ningún caso si es un cachorro que tú lo tienes desde pequeño ya sea que que no pasó por algo como mi caso pues de que un cambio de vida totalmente es una perrita que tiene por su dentición aproximadamente nueve años entonces pues o sea sí sí a más de la mitad de su vida ya llegué yo entonces quién sabe qué pasó es una perrita que evidentemente jamás se le dio afecto jamás se le trató bien jamás no o sea es otra vida no ahí en esos casos la verdad es difícil evitar eso porque porque es un sentimiento que pero ahí les va a lo que quiero llegar no no le causa ansiedad y estrés cuando no estoy sabe estar sin mí o sea ella sabe por qué porque definimos espacios yo solamente salgo al patio alimentarlos y cuando me toca limpiar pues limpio pero ese está definido como el espacio de ellos y no significa que es territorial y no me deja entrar y eso pero es un espacio que es de ellos o sea y es donde se sienten cómodos eso es lo que también en los gatos por ejemplo siempre hay que definirles un espacio donde se sientan cómodos hay sprays con hormonas etcétera que son muy buenos no hay que utilizarlos en el espacio propio ajá pero es para eso es para causarlos un sentimiento de comodidad un sentimiento de pertenencia sí exactamente es lo que llamamos el el concepto de guarida o sea yo siempre recomiendo que un perro tiene que tener una guarida que significa eso un espacio propio independiente mío ya los perros claro tanto para comer y para dormir tienen que sentir esa pertenencia ya mucha gente justo con lo que tú dices mira claro me rescataste una perrita existe una vida obviamente siempre dicen acá bueno los perros mestizos los perros rescatados son súper gratos no siempre están ahí guau o sea y eso es súper chévere pero pues la idea es que tenga un equilibrio no cierto o sea de gratitud pero que bueno anda a hacer tus cosas vive tu vida que yo vivo la mía ya entonces eso es lo que mira la relación de que de tener ese orden ese control ese ese nivel de poner límites ya y ahí está ahí está lo que radica el problema que mucha gente no puede establecer límites con ellos mismos ya mira por ejemplo justo lo que tú decías el darle de comer al perro yo no recomiendo darles de comer al perro esto es una costumbre que no es una mala costumbre de muchas personas que fomenta pues le quita la motivación positiva al perro no cierto le quita el hecho de ganarse algo porque siempre está recibiendo ya entonces la base que siempre gane algo y que quiera siempre tener algo no cierto o el hecho de dormir con el perro con siempre todos los días con las personas ya porque si partimos del concepto de guarida ya tiene su espacio propio independiente y duerme contigo en tu espacio entonces 24 7 va a estar contigo y cuando justo lo que tú decías cuando le quites eso que tiene ahí está el problema porque si yo lo tengo soy feliz cuando lo tengo y disfrutamos la vida pero no es vida cuando no estás ya entonces ahí está el problema y es y la responsabilidad es completamente las personas ya por ejemplo en los edificios buenísimo 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 el término que estás dando ese de guarida es algo que es recomendable 100% porque teniendo una guarida tiene esa comodidad esa confianza con el lugar es un lugar donde se sienten cómodos es un área de confort 100% si tu mascota tiene eso y tú no estás ahí va a estar cómodamente no te preocupes por nada otra cosa hay mucha gente que confunde hay mucha gente que confunde la guarida como el lugar a donde los mandan cuando los regañan también claro no debe ser así tú no debes de definir espacios como ok vete a la esquina no porque es el lugar lo identificar como un lugar incómodo un lugar negativo como un lugar es un es un reflejo a algo que él hizo malo obviamente la verdad yo yo a mis mascotas es que ya tengo mascotas senior son dos senior la frente está rescatada y la otra pues tiene con mi novia desde el tiene como 12 años con mi novia entonces ya cuando mi novia y yo vivimos juntos pues se lo trajo para acá pero pues son perros ya muy estandarizados ya están viejitos y yo siempre 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 digo que todo es subjetivo o sea todo por eso yo no puedo dar un vídeo tan específico para 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 algo a veces porque todo es muy subjetivo por ejemplo ellos pues yo los tengo que ya empezar a dejar tener un poquito más de confort confort los paseos ya están reducidos su alimentación muy exigente premios muy leve muy muy leve si tienen sus premios pero es como todo a veces por ejemplo la niña que es la preta negra no anda con ganas de hacer mucho caso por así decirlo de que ella vamos a dormir duermen afuera de los cuartos o sea hay un espacio es que está muy identificado ya en la tarde van para afuera que es donde se alimentan y hacen del baño y en la noche duermen ellos acá arriba por ejemplo suben las escaleras y hay un espacio ahí afuera de los cuartos ahí duermen ellos entonces es para definir ok cuando tú llegas a este lugar es hora de dormir y si o sea se suben y cada quien se va a su esquinita y listo buenas noches un besito y a dormir vámonos y ya yo me despierto por ejemplo a las seis de la mañana me meto a bañar y ya para las seis y media ya están jadeando ya están ladrando haciendo un poquito de soniditos etcétera no se ponen así como intensos pero ya es porque ya quieren ir al baño la niña pues le encanta comer entonces ya tiene hambre entonces más que nada es definir espacios como tú dices o sea siento que no la verdad no lo había percatado y siento que es bien clave o sea ahorita que lo estás diciendo eso de la guarida es súper súper clave la neta no me había dado cuenta o sea no me había dado cuenta que tiene bastante que ver no lo asimilaba naturalmente pero así como darle la importancia pues eso es si mis perros siento yo que estoy tomando y puede que suene egoísta pero como les digo todo ese es subjetivo entonces pues estoy poniendo como ejemplo mis mascotas que es lo que yo vivo pero siento que si se quedaran adentro por ejemplo cuando no estamos se estresaran porque ellos ya identifican adentro de la casa como un espacio en el que están con nosotros pues siento yo un día le voy a calar a ver si me creo que me hagan un desmadre es que mira o sea justo lo que dices es que cada caso es particular porque obviamente son realidades tienes perros de la raza influye mucho el tamaño del perro es donde vives del contexto las personas que están ahí si vives solo si vives acompañados si tienes familia si vives si tienes roommates ya o sea todo influye pero de todas maneras del mismo es personas que claro dicen y si yo vivo en un espacio y si no tengo dos cuartos ya entonces es el mismo concepto la guarida es el lugar donde el perro se siente cómodo seguro e identifica su espacio propio es mío ya esto es mío es como su comida no o sea no vas a meter la mano a comer no o sea bueno hay más desconfianza y todo lo que quieras pero a la final es un espacio es un momento clave del perro comer solo y disfrutar de su comida tranquilamente y disfrutar de su espacio y ahí creo que aunque vivas en un mono ambiente aunque vivas en un cuarto dos por dos dejarla que el perro tenga su espacio ya y tú y darle tiempo para que te extrañe yo mira en mi caso yo vivo con mis dos perros son perros que bueno el camilo tiene 13 años ya es un perro senior y el blady tiene siete los dos días bueno ya pasaron los cinco años ya se consideran como sin embargo el tema es el siete años pero el tema está en que ellos sí al igual que tú a dormir se van ya en la mañana se despiertan y me ven ahí como que me saludan y me extrañan ya estamos acá pero es como que oye bacán o sea vamos a pasear ya y tú dijiste algo clave y creo que esto es para toda la gente que nos está viendo y que pregunta ¿cómo puedo corregir estos comportamientos? ya es precisamente establecer y respetar los horarios y respetar los espacios espacios y horarios el perro es un relojito el perro es un relojito funciona como alarma cada vez que quiere ir al baño se va a las seis de la mañana ya si tú le seteas para que el perro vaya a esa hora sales a jugar a correr a hacer ejercicio y el perro va a ir ahí ya en qué espacio fuera en el patio si tienes un patio fuera de casa si tienes un parque al frente es la rutina del perro y esto le ayuda a identificar esos espacios donde comparte contigo y es y aprende su instinto y su entorno por eso por ejemplo una parte para una clave para corregir y que mandamos en el tratamiento ya de conducta para superar el hiperapego es el ejercicio físico ya juegos de olfato juegos de actividad de inteligencia es para que el perro es para que el perro gane y sea perro ya y reciba algo el mismo y no necesite de ti ya como le dices también el tema del ejercicio físico bueno en tu caso ya están ya grandes pero indiferentemente de eso a mí me encanta ese tema a mí me encanta el tema que acabas de decir de aprovechar el tiempo o sea darles un tiempo de calidad más que un paseo también y es el término que te dije ahorita los paseos de calidad deben de ser bien variados o sea si puedes ir a lugares diferentes obviamente no cada vez pero estar variando lugares también les recomiendo que si están en un lugar un espacio donde no vayan a perjudicar la fauna local la flora local que no haya más perros suéltalo poquito no pasa nada o sea que tú estés seguro que no va a correr peligro ni él ni otro animal ni nada si estás seguro hay muchos lugares donde puedes ir más que lugares horarios o sea un día o sea un domingo despiérdate temprano vea un lugar padre con tu mascota tu familia y déjalo el olfato es un influyente antiestrés fuertísimo el olfato porque porque ellos identifican muchísimas más cosas que nosotros simplemente con el olfato más que la vista el olfato es ellos así saben que ya vienes así saben los horarios del día muchas veces o sea están haciendo comida o sea huelen a los carros que vienen etcétera etcétera entonces el olfato enriquecimientos eso es lo que a mí me vuela la cabeza enriquecimientos hay enriquecimientos ambientales fuertísimos no desde con elefantes tigres monos etcétera pero están los enriquecimientos con mascotas convencionales con perros gatos que es esto lo que tú dijiste hacer que trabaje su cerebro y que se empiece a valer por sí mismo sacar los comportamientos naturales de su especie que es olfato rasgar etcétera como haces esto yo he subido varios vídeos los vídeos que yo titulo hasta tu perro más inteligente así le pongo yo en el título más que nada porque es atractivo y etcétera no como como título pero eso es son enriquecimientos a fin de cuentas son enriquecimientos hay uno que es yo creo que el más fuerte que he subido que es enrollar croquetas en una toalla porque porque identifica que ahí está se tiene que valer por sí mismo para ganarse ese alimento etcétera y así estar variando enriquecimientos si vas a hacer que tu persona sea más inteligente sepa valerse por sí mismo ellos empiezan a identificar eso no crees que ellos lo ven simplemente como un juego otra nada en los paseos soltarlos que vuelan que corran un poquito se restrieguen se ensucien o sea no pasa nada no pasa nada la gente ya los tiene súper súper humanizados de que hay no es que se le va a pegar algo lo tienes que tener desparasitado de todos modos de todos modos lo tienes que tener al día con sus vacunas de todos modos pues ya sea que utilices una pipeta un spray una pastilla etcétera para parásitos externos ectoparásitos pulgas garrapatas ácaros etcétera para eso darles tiempo de calidad si a tu mascota le gusta meterse a los charcos que se meta no pasa nada obviamente que es diferente no va a ir a aguas a las negras a tomar agua de ahí etcétera no o sea es súper padre un día bañalo o sea bañalo en un lugar no convencional puedes no hay ningún problema en los parques hay llaves siempre y las puedes usar para eso son o sea tú pagas por eso o sea son tus impuestos eso puedes utilizar el agua baña tu perro ahí o sea que padre una experiencia así y tu perro es muy satisfactorio obviamente si a tu perro no le gusta que lo bañes no lo hagas pero hay perros que les encanta o mojalo primero así juega con él y luego ya lo bañes etcétera no también los premios fuera de casa son muy buenos a mí me gusta mucho un ejercicio bien básico los premios que le das yo soy bien medido como te digo con los premios cuando le do llego a dar unos 4 o 5 son bastantes pero pues no lo hago constantemente porque yo sé más o menos que no pasan el 10% de lo que es su dieta entonces no influye como tal para una diarrea mecánica me puse muy muy científico pero eso es no entonces a fin de cuentas los premios son riquísimos en grasa porque es lo que les da bastante sabor y textura también entonces los premios a mí me gusta tirárselos en el césped en el pasto es bueno que los busquen les encanta les encanta y tú sabes por el comportamiento de tu mascota que tu mascota se restriega con las patas hacia arriba etcétera esos sentimientos de tu mascota son sus favoritos entonces cuando corren etcétera esos es tiempo de calidad en pocas palabras o sea me viajé pero es un tiempo de calidad en tanto en paseos y hay enriquecimientos desde casa o sea yo esos los empecé a hacer como te digo los de los empecé a grabar pero hay muchísimos muchísimos que una botella le pones croquetas y para sacarlo hay muchos busquen enriquecimiento para mascotas muchos muchos tanto perros como gatos y eso es tiempo de calidad o sea mantenerlos ocupados obviamente no los vas a hacer diario y no lo vas a en cuanto acabe volverlo a hacer etcétera sino de vez en cuando unas una vez dos veces a la semana es suficiente pero los paseos hay mascotas que sí tienen requerimientos energéticos más elevados y si son de paseos diarios o sea eso es una realidad hay perros que son de paseos diarios la gente la gente cree te lo juro porque lo he escuchado que los paseos diarios son como que darle atención en exceso y que es no humanizarlos pero como que si ah es que luego si no le doy que pedo entonces que no o sea mételo a tu rutina de vez en cuando unos 5 minutos 10 minutos o sea más que el tiempo es la calidad del paseo yo siempre digo más que el tiempo hay de paseos a paseos por ejemplo yo tengo un paseo más pequeño del mundo que le da a mis mascotas es cuando yo llego ellos automáticamente se emocionan ¿por qué? porque pues les da satisfacción que yo pues trabajo de cierto horario a cierto horario y llego para acá también pues es un tema diferente ¿no? pues yo llego oliendo a otros animales entonces yo los tengo que dejar que me vuelan o sea que me olfateen ¿por qué? porque pues recibí obviamente que si atendía algo con parvovirus, moquillo, etcétera pues no voy a hacer eso ¿no? sé cuándo hacerlo entonces cuando no hay ningún problema pues si me dejo un poquito ¿no? y el paseo que a mí me gusta es que cuando sí que pues en el tema médico uno nunca sabe horarios ¿no? me ha tocado hasta dormir en la clínica me ha tocado salir a las 12 de la noche, 3 de la mañana, etcétera y pues tú llegas y pues tú llegas y es algo inesperado entonces va a ser mucho más explosiva su manera de ser cuando tú llegues yo lo que hago es en vez de meterme abro la puerta y los dejo que salgan ¿por qué? porque a mis perros les encanta salir entonces canalizo esa energía a darles un paseíto y te das cuenta o sea aunque no son sus horarios de hacer del baño se estimulan por aromas por texturas por el pasto, la tierra, etcétera depende que haya ahí en tu casa se estimulan movimientos fuera de lo común y hacen del baño o sea salen y hacen del baño y aunque no sea su horario de hacer del baño ¿por qué? porque hay un estímulo fuerte entonces canalizo eso dos, tres minutos ahí cinco minutos ya métanse ya se meten y ya entran bien tranquilos entran bien tranquilos ¿por qué? porque pues la tensión que tenían de que yo llegara y así pues ya cambió ¿por qué? porque ya hubo algo satisfactorio que llenó o sea que llenó ese placer que necesitaban y lo canalicé a otra cosa eso es lo que yo hago a veces les recomiendo que como coincidimos en eso ¿no? que es mucho más importante la calidad del tiempo que la duración del tiempo o sea yo sé que a mis perros les puedo dar un paseo de 10 minutos con mucha más calidad que uno de 40 ¿por qué? por los perros que tengo o sea son senior uno es pequeño otro grande no les gusta lo mismo una es buenísima para comer o sea si le sirves todo el día todo el día come croquetas el otro no a veces batalla entonces son muy diferentes y el enriquecimiento con ellos pues es dependiendo a la mascota el que casi no que batalla un poquito para comer que si tiene que estar vitaminado etcétera a él no le gusta para nada por ejemplo la crema de cacahuate no le gusta y con la otra lo utilizo para bañarla o sea es muy subjetivo todo entonces claro siempre digo aprendan aprendan a conocer a fondo su mascota y eso no significa pasar todo el día con ella aprendan o sea quédatele viendo a tu mascota y identifica o sea a este horario más o menos anda aquí en la casa porque anda ahí o sea puede que ande porque tú andas ahí a esa hora o puede que ande ahí porque le da satisfacción como está el clima la satisfacción los sonidos que hay en ese momento ahí etcétera aprendan a identificar un poquito sean muy curiosos cuando eres muy curioso le das calidad de vida a tu mascota pues bastante buena no y es meterla en tu rutina pero para satisfacer pues más que nada sus necesidades naturales y más que darles afecto créeme que el afecto poquito es suficiente así te lo voy a decir o sea poquito es más que suficiente porque porque ellos ya saben que que el afecto que les vas a dar vale mucho o sea no devalúes tu afecto eso es lo que haces o sea si lo haces en exceso lo devalúas lo haces costumbre en vez de de que sea un prego wow o sea sí claro exacto yo creo que mira a ver recapitulando todo lo que hemos dicho acá como para que la gente lo entienda porque veo que siempre es y ahora qué hago y ahora cómo puedo hacer y ahora cómo puedo hacer primero algo que dijiste súper súper importante aprende a aprender a leer a tu mascota ya aprende a entender cómo se desenvuelve con texto dentro de casa y fuera de casa ya respetar horarios entendamos que los horarios los horarios son clave para una mascota equilibrio respetemos espacios correcto ya y sobre todo el tema del afecto la atención ya eso es súper vital gente súper vital porque la atención claro le devalúas del amor el amor haces que sea algo que esté ahí encima todo el tiempo y se vuelve como ya es parte de y cuando quitas algo que que siempre lo tienes es imaginen cosa a las personas que tú tienes algo que siempre quisiste y cuando lo que tú quieres algo que siempre quisiste cuando te lo da lo tienes y ya luego pierdes interés ya lo devalúas en este caso tienes que dar calidad antes que cantidad yo siempre recomiendo que vamos con que darle afecto darle la atención que merece el amor que me tienes tu perro obviamente pero reduce la frecuencia ya dale más si viene a exigirte no le parece no le des atención o sea no no respondas esas necesidades ansiosas porque viene un perrito así como que se me acaba el mundo quiero verte es lo peor que puedes hacer está y claro estás alimentando una ansiedad ya entonces eso es muy importante porque mucha gente no puede controlarlo ya y tiene que pensar de que eso es indulgencia para ti o sea tú estás haciéndolo por ti porque a ti te gusta pero quizás el perro si va a recibir porque es una esponja ya de amor pero pues le va a hacer mal a corto mediano y a largo plazo ya entonces para que para todos entender esto el tema del paseo también calidad rescatar instintos natos instintos que del propio perro el olfato revolcarse correr oler socializar con otros perros con otras personas ya es parte de la naturaleza del perro es perro mucha gente los da marca en el parque y no deja que toquen el piso no no deja que toquen van a marcadito el perrito van en un cochecito ya y eso no es un perro eso para nada es un perro eso para nada es una mascota eso para nada es un animal ya entonces eso es eso hay que tenerlo muy claro todos ustedes que nos están viendo para que puedan identificar que estoy haciendo ya el problema sí radica en mí y mi perro es el afectado ya pero pues qué es lo que puedo dejar de hacer o qué es lo que puedo comenzar a hacer para mantener un equilibrio entre entre lo que yo necesito y lo que mi perro realmente necesita lo que yo quiero y lo que mi perro realmente le hace bien ya entonces creo que por ahí es muy es muy importante que tanto nosotros nuestra parte que podemos aconsejar a alguien ya que podemos orientar que podemos trabajar con personas con problemas las personas pues puedan también tomar esto que estamos diciendo porque mucha gente se lo toma al plan ya y lo puedan llevar al mejor de los criterios no estamos diciendo que hoy te olvides de tu perro que lo trates mal o que lo abandones o que no para nada sino más bien que tengas un equilibrio y siempre respetes pues sus instintos su espacio y sobre todo que es un animal ya es un animal que merece todo el respeto todo el cariño y a tratarlo como lo mejor que es ya es creo que eso es muy importante como le veas hasta ahí qué les podría decir excelente o sea es una muy buena recapitulación y iba a decir otro punto podemos como que decir un poco más certero que puedes empezar a hacer eso me preguntan a mí o sea ya identifique que sí o sea la estoy regando que puedo empezar a hacer yo siempre digo primero lo que dijimos definir espacios y tiempos como le vamos a hacer por ejemplo les voy a poner otra vez el ejemplo de mis mascotas yo el trabajo de 8 a 4 o sea no estoy en ese horario aquí puede que dure más pero nunca duró menos entonces en ese horario yo no estoy mi novia ah precisamente por eso me tardé ahorita es que antier se quebró dos dedos del pie entonces aquí ella trabaja desde casa de hecho ella trabaja desde casa entonces ella está aquí y los perros tienen sus horarios de estar afuera pudiendo estar aquí adentro cuáles son sus horarios de estar aquí adentro cuando no pueden estar afuera porque donde yo vivo hace mucho calor entonces horarios como de de 10 de la mañana a 4 de la tarde por decir algo no sé es que lo hace muy variado ella la verdad pero los está metiendo y sacando comen por ejemplo si tienen sed tienen que salir entonces no tienen agua aquí adentro para hacer del baño y ya lo entienden todo como comandos pues o sea tú cuando yo los quiero sacar para x cosa no más les digo ay pipí y les abro y salen como si fueran a hacer pipí no van a hacer pipí no más van a salir pues pero ya o sea todo empiezan a identificar como como comandos pero que les generan una satisfacción a ellos también les gusta hasta cierto punto estar afuera no si como todo perro que a veces se ponen enfadosos de que a meterme 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 así entonces evitamos hacer eso en esas cuestiones igual o sea es que tiene que ver como como en ese momento tu reaccionas con la mascota por ejemplo que está ya está empezando a hacer calor ya se quieren meter y empiezan a pegarle a la ventana no lo vas a meter de una como así perdón no o sea lo que hacemos es salir nosotros o sea que ellos no se den cuenta de que ok hacer esto significó y responde ajá la respuesta fue entre intentar truquear un poco las cosas no abrir salir hacer un juego con ellos etcétera se les olvida el calor se les olvida porque porque estás tú que les encanta estar contigo entonces les das afecto dos tres afuera que identifiquen que afuera está bien y ya después que si los vas a meter porque la gente está haciendo calor pues ya te metes junto con ellos pero ellos no identificaron de que es que estuve haciendo así y me metieron porque porque ellos lo van a estar haciendo cada vez que se quieren meter aunque no esté haciendo calor y empiecen a hacer ejercicios de ese tipo empiecen a sacar a sus mascotas es muy bueno que de vez en cuando les de un poquito de calor tu mascota necesita sol para empezar sintetizar vitaminas necesitan el sol entonces que les pegue el sol un poquito te voy a decir que lo dejes dos horas ahí en puro rayo el sol pero si que estén un ratito unos 15 minutos 10 minutos tomen agua allá afuera se meten y listo pero empezar a hacer eso distanciarte o sea haz salidas de casa esporádicamente identifica un lugar donde van a estar una guarida es un excelente término hay un muy buen ejercicio muchas gracias Francisco hay un muy buen ejercicio con ese tema de la guarida para quitar el comportamiento de cuando el perro está pidiéndote alimento en la mesa que es llevarlo a su guarida y ofrecerle algo de enriquecimiento que se entretenga ahí no lo vas a hacer siempre los enriquecimientos tampoco se deben de hacer en exceso entonces es bueno ponerles un enriquecimiento y van a los a su guarida ya después lo vas a estar llevando a su guarida antes de comer y él ya identifica de que ese espacio se siente bien y está cómodo o sea porque ahí tuvo cosas y sentimientos positivos hagan esos ejercicios también los paseos el paseo es un antiestrés garantizado garantizado o sea igual calidad calidad más que cantidad porque cuando es cantidad de tiempo también ellos van a sentir de que tienen que estar saliendo y saliendo y tienen que estar contigo siempre allá afuera y así se pierde que sea algo de calidad en pocas palabras yo creo que es definirles que tú eres importante en su vida obviamente pero que no eres su ídolo o sea dejar empezar a enseñarles que no te deben de idolatrar sino que idolatrar otras cosas o sea cuando salgas de paseo déjalos sueltitos para que identifiquen el entorno que les guste lo que están haciendo más que estar contigo que no identifiquen que estar afuera es estar contigo que identifiquen que estar afuera es un lugar satisfactorio y es algo placebo de vuelo perdón olfateo corro me gusta el clima veo otras cosas que normalmente no veo hay premios a veces allá afuera así o sea meterle calidad a las cosas y y ustedes van a identificar si si sus mascotas tienen hiper apego y eso les causa bastante ansiedad y estrés y es algo que imagínense pues estamos haciendo un en vivo no estamos dando el tiempo y de platicar de este tema porque es serio la neta es serio y el estrés y la ansiedad es un detonador de enfermedades fuerte fuerte o sea si tu mascota trae algo ahí latente se estresa pum se pueden estresar por calor se pueden estresar por distanciamiento sino estar acostumbrados por muchas cosas entonces el estrés si es de de saberlo manejar correcto correcto si justamente lo que tú tú has dicho y creo que es muy importante que tengamos en cuenta que es una es un trastorno conductual grave generador de enfermedades incluso ya físicas y que no es cualquier cosa no es cualquier cosa no es una moda no es algo que que se le va a pasar a tu perro es tu responsabilidad por algo tienes una mascota ya es para que le des los mejores días que estén aquí ya pero realmente pensando en su bienestar no solo en tu gusto eso es lo que yo siempre les digo eso es lo que yo siempre mucha gente mira hasta se enoja se enoja cuando yo le reto a estas personas lo mire más allá del gusto ya sino más bien a realmente establecer un equilibrio entre tu tiempo el tiempo de la mascota su independencia su naturaleza ya y sobre todo tu tiempo ya un perro se adapta completamente a tus hábitos un perro se adapta a tu estilo de vida y hay que saber pues medir que está bien que está mal los límites y que puedas generar pues un entorno de tranquilidad ¿no? porque no todo en exceso es malo eso es lo que siempre digo mucho amor malo poco amor descuido ya tampoco sean tan ni blancos si es un equilibrio es un equilibrio como todo ajá exactamente entonces bueno pues creo que hemos hablado muchísimo aquí de una conversación muy interesante creo que hemos abordado muchos puntos ya creo que hemos pues evidenciado los problemas y como se originan hemos evidenciado soluciones ya para que pues ustedes en casa lo puedan hacer es una decisión si estoy dando mucho amor tranquilo dale suave ya si no le doy espacio ok lo voy a hacer ya si no salgo a pasear o salgo a pasear ahí caminatas larguísimas y son aburridas pues mejor voy a hacer algo más entretenido voy a variar entonces son soluciones que ustedes en casa simple lo hacen tomen la decisión y listo entonces pues bueno te agradezco muchísimo Chema creo que hemos pasado pues una hora muy chévere muy gratificante dos puntos de vista bastante similares porque creo que esto es algo que pues tanto tu experiencia ya como la mía pues concuerdan en que esto tiene es un problema pero tiene solución ya y lo más importante depende de cada uno alguna apreciación final que les quieras dar a las personas en este momento no que pues más que nada dense cuenta aprendan a leer a sus mascotas y pues denle la importancia como tú has dicho equilibrar equilibrar todo lo que le satisface y lo que no le satisface equilibrarlo y pues darle darle esa importancia que se le debe de dar a tu mascota desde la alimentación desde estar con ellos es muy importante pues de todo todo esto se trató en pocas palabras de eso definir cuándo debes de estar con ellos cuándo estés con ellos qué debes de hacer y así o sea no crean que que es difícil o sea es aprender a hacerlo y listo lo vas a hacer naturalmente no crean que yo soy así como que todo robot de ok hizo esto voy a hacer no es algo que ya ya sabes pues ya lo aprendes y dices ok y se ve reflejado en tu mascota tu mascota la empieza a pasar bien ya empieza a pasar bien le empieza a dar calidad al tiempo cuando no está contigo lo empieza a porque si no ellos sienten que cuando tú no estás es tiempo que se les acaba el mundo si se les acaba el mundo entonces ellos aprenden a aprovechar su tiempo aprenden a dejarlos en tu casa esos enriquecimientos por ejemplo los puedes hacer cuando tú salgas de tu casa los que batallan más para ahí de niveles un poco más elevados déjale ese que se entretenga y se va a entretener o sea no le va a dar importancia tanto a que tú no estás entonces sí o sea premiarlo o sea cuando te vas a ir premiarlo que piense que está bien que te vayas también o sea es aprender a leer a tu mascota pero sí abordamos muy buenos temas ha habido muchísimas preguntas de pues en general de mascotas creo que traigo algo perdón creo que traigo algo rojo aquí es una roncha es que soy el vato más alérgico del mundo y es una roncha de alergia y si estuvieron dejando bastantes preguntas sobre el tema intenté estar abordando un poquito también esos puntos y yo creo que con eso si gustas yo te te propongo no sé en una semana o equis cosas si se te ocurre a ti cualquier tema yo sin problema encantado de abordarlo así corto se me hace bastante corto una hora está bastante bien porque luego a veces me ha pasado que me agarro hablando con con personas que colaboramos acá y y no nunca me ha pasado yo creo hablar de algo tan definido porque pues también es gente que no conoces entonces utilizas tiempo para conocerla y luego equis cosa pero si aprendan a leer a sus mascotas no estar con ellos siempre no significa que no los quieras y y veanlo así pasar tiempo en exceso con ellos darles afecto con ellos en exceso nomás les estás haciendo daño cuando tú crees que es lo otro entonces nomás les estás dañando correcto de acuerdo de acuerdo como siempre digo ni muy muy ni tan tan siempre equilibrado así que bueno increíble dale me parece increíble que podamos pues igual ir desarrollando más conversaciones o sea temas súper importantísimos mucha gente está agradeciendo este espacio ya creo que abordamos muchísimos temas muchísimas soluciones y eso es lo bueno eso es lo bueno que toda la gente que está aquí se preocupa realmente por su mascota si no estuviera pues viendo a cualquier reality por ahí pero estamos aquí conectados pues precisamente para responder y resolver lo que le pasa a tu mascota te pasa a ti eso seguro así que pues hay que tenerle ese equilibrio entonces yo te agradezco muchísimo Chema de verdad es un contenido muy chévere muy educativo muy didáctico que es muy chévere porque se aprende muchísimo entonces pues nada la idea es seguir haciendo estos espacios lo podemos hacer la siguiente semana podemos votar ahí un tema podemos sacar una encuesta en Instagram ya ahorita hay gente de Instagram que me está viendo podemos sacar una encuesta que quieren escuchar en el próximo live y ustedes dirán y pues aquí lo planteamos entre Chema y yo y lo conversamos desde la siguiente semana sin ningún problema súper sí súper sí muchas gracias por la invitación bro la verdad yo pensé que no iba a alcanzar porque de hecho tuve ese tema de lo de mi novia que se quebró los dedos y antes de llegar acá llegué al lugar donde pasó eso entonces más que nada llegué para avisarles porque fueron unos tacos y llegué para avisarles que pues pasó eso etcétera que quitar la silla porque estaba mal hecho etcétera y eso fue pero pues aquí andamos igual cualquier cosa si tú tienes cualquier duda de veterinaria ya sabes aquí aquí tienes un amigo sin problemas y pues muchas gracias por la invitación me gustó mucho que igual y puede sonar muy cliché pero hasta nosotros aprendemos a más que aprender a veces a darnos cuenta por la opinión de otra persona de que si es cierto por ejemplo lo del tema de la guarida es muy evidente que a veces lo haces naturalmente pero darle la importancia a no nutrirnos nosotros también y pues muchas gracias por la oportunidad de conocerte de ver más o menos que traemos la misma ideología y pues temazo temazo como te digo que no le había dado la importancia de hablar de eso y pues muchas gracias igual mis seguidores te lo agradecen bastante y espero te estén siguiendo también porque haces contenido buenísimo que aporta certificado lo certifico sin problema y pues muchas gracias la neta me gustó mucho perfecto excelente muchísimas gracias Chema muchísimas gracias a todos los que nos están viendo que se han dado su tiempo este domingo les agradezco un montón a todos que están por ahí por casa y pues nada sigan disfrutando el domingo y empiece una semana increíble muchísimas gracias Chema dale ahí nos vemos ahí andamos en contacto muchas gracias a todos dale estamos en contacto abrazo chao chao chau